¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un nuevo video para el canal de YouTube Estamos en un tutorial, ok, el día de hoy Ya que les voy a explicar, les voy a enseñar Lo que vendría siendo mi configuración Para hacer streams en OBS Studio, ok Bueno voy a empezar directamente Simplemente, ok, este tutorial se me ocurrió hacerlo Porque mucha gente en mis streams Que hago en Twitch, que si no me siguen Me pueden seguir, link en la descripción Me pregunta que cuál es mi configuración Y eso, ok Cabe destacar Que mi internet es Bueno voy a hacer una prueba de speed test Voy a estar tapando mi IP para que no se vea Obviamente Pero bueno, tengo megacable Y me están llegando actualmente Bueno ahorita va a salir la velocidad Son 25 megas De bajada más o menos Y 5 de subida, ok Este, así que bueno Yo soy de Guadalajara y no tengo fibra óptica Ok, simplemente es la conexión Normal El cableado de cobre vendría siendo Creo que es el de megacable No estoy seguro Pero creo que si es ese Es un internet que aunque Que no tengo muchos megas Pero me da suficiente para hacer stream Así que Bueno, este es mi internet Tengo 26 megas de bajada Y 5 de subida, ok Bueno, ahora voy a ir con mi configuración Básicamente Cabe destacar Que si estás viendo este video Y tu conexión Es de medio mega de subida Te voy a recomendar uno de mis videos Que se llama Como streamear con medio mega, ok Lo puedes encontrar en mi canal de YouTube Simplemente lo buscas Y buscas como streamear con Tiene que aparecer por ahí Con medio mega, ok En este video explico una configuración Para poder streamear con medio mega de subida Y que se vea decente la calidad Más o menos decente O sea Se va a ver lo mejor que se podría ver Con tu internet, ok Y bueno, ahora vamos a pasar Con el perfil de salida, ok Bueno, aquí básicamente Lo que van a tener que hacer es Dependiendo de que ustedes vayan a utilizar Para streamear, ok Por ejemplo Si van a streamear con Con su procesador Tienen que dejar en el codificador La opción de X264 Ya que de esa manera Van a streamear con su procesador Si ustedes tienen una gráfica muy buena Y quieren streamear con la gráfica También lo pueden hacer Utilizando el perfil de NVIDIA O el de AMD El de AMD No estoy seguro cual sea Ahora mismo no me deja editarlo Pero Ustedes van a chequear ahí Les tiene que aparecer un perfil diferente Y bueno Yo casi siempre Se los recomiendo Que dejen este perfil El X264 Porque bueno Es el El que No se Van a tener menos fallas Y les va a ir bastante bien Así que yo se los recomiendo Pero eso ya depende De sus computadoras Y bueno En la tasa de bits Lo van a dejar en Dependiendo de su internet Ok Cada 1000 bits Es un mega de internet Por ejemplo Yo tengo 5 megas De subida Y yo Lo voy a dejar en 2000 Ok Porque mi internet Es bastante inestable O sea A veces tengo 5 megas De subida A veces me llegan 3 4 Y así Entonces Para que no haya ningún problema A la hora de estar streameando Para que no vaya a perder cuadros Que eso pasa Por ejemplo Si estoy streameando Con una tasa de bits De 2000 Y mi internet De subida Baja A 1.5 Pues obviamente Habría lag en el stream Se perderían cuadros Y bueno En el perfil de uso De CPU Ustedes lo tienen que dejar Dependiendo de su procesador Ok Si su procesador No es muy bueno Que digamos Lo van a dejar en En very fast O super fast Ok Dependiendo de cual perfil Les vaya mejor Y Si su procesador Es más bueno Lo pueden dejar en Faster Fast Medium No lo recomiendo Que pasen de Faster Pero bueno Si ustedes se quieren arriesgar Si tienen un i9 De última generación Lo pueden dejar en Medium o fast Pero se lo recomiendo Que de faster Para abajo Ok Esto básicamente Lo que va a hacer Es que Bueno Yo como Mi experiencia Entre el perfil Más lento Lo deje O sea En fast Medium Van a perder Se va a ver menos Pixeleado su stream Ok A pesar de que Que no tengan mucho Bitrate Tal vez En su directo Se va a ver Bastante Más clara La imagen No se si me entiendan Pero Se va a ver mejor Ok Le va a dar más calidad Pero a cambio Van a tener que Sacrificar un poco De rendimiento Mientras ustedes Estén en En directo Bueno En audio Ahí lo van a configurar Dependiendo De su De su micrófono Y demás Les recomiendo Que la frecuencia De muestreo La dejen en 44.1 Kiloherz No se si se diga Si Pero Pero bueno Déjenla así Y en el dispositivo De audio Pues van a seleccionar Su micrófono Su micrófono Que ustedes Utilicen Para streamear Ok En el auxiliar Pues ya lo pueden Dejar Pueden poner Algún micrófono Por ejemplo El de la webcam O algo Por si A lo mejor Se les desconectara Su micrófono Principal Pues creo que Ese les serviría Para que se les siga Escuchando en el stream Y a pesar de que Su micrófono Se haya desconectado Creo que De eso sirve El micrófono auxiliar Bueno En video Es muy sencillo Dependiendo de la calidad Que ustedes vayan A streamear Ok Si van a streamear Con menos de 5000 bits O sea 5000 de bitrate O sea Con menos de 5 megas De subida Eh Les recomiendo Bueno Con menos de No menos de 5 megas Con menos de 3 megas Más o menos Les recomiendo Que streameen a 720 Ustedes ya se arriesgarían A poner 60 FPS Pero Si streamean Con menos de 3000 bits Les recomiendo Que streameen A una calidad De 720 Por Eh 30 cuadros Ok Si van a jugar Juegos Eh Normalitos Ok Ya si van a streamear Con más de 3000 bits O sea 3000 de bitrate Eh Les recomiendo Que la puedan Pueden poner A ver si quieren La calidad A 1080 A 30 cuadros O la pueden poner A 720 A 60 cuadros Ahora si Ok Es lo que yo Les recomiendo Ustedes pueden arriesgar Si pueden intentar Poner Eh Darle más cuadros A su stream O más resolución Pero se arriesgarían A perder Bastante calidad Bueno Aquí simplemente Es Los atajos Que ustedes quieran Añadir O sea Si por ejemplo Presionando la tecla F11 Quieran Quieran Que haya Un cambio De escena Automático Bueno Automático Entre comillas Vean que ustedes Lo pidieron Dieron la orden Básicamente Es como Hacer Configurar Atajos Atajos Rápido Del teclado Básicamente Y bueno En avanzado También es Bastante Bastante Importante Ya que Aquí bueno Van a tener que Hacer algunas Configuraciones Ok Tampoco Es lo más Extremo Del mundo Pero bueno Es sencillo Simplemente En el proceso Prioritario Es dependiendo De la importancia Que ustedes Le quieran A dar Al OBS Ok Yo siempre La suelo Poner en Mayor o Normal O en Alta Ok Pero ustedes Yo creo que Si la dejan En mayor o Normal Les iría Lo mejor Básicamente Esto pues Le va a dar Más prioridad Al OBS Y pues De esta manera Puede ayudar A que A que no vaya A haber Problemas De Tantos Problemas De lag Tal vez En su stream No estoy Muy seguro Al 100% Pero Les va a ayudar Ok Porque básicamente Le dan Más prioridad O sea Le dicen A su computadora ¿Sabes qué? OBS es muy importante Estoy streameando Con este programa Y necesito Que no haya Fallos Que no se trabe La aplicación Y que le des La mayor prioridad Bueno Aquí dice Direct 3D Y bueno Eso yo no Lo toco O sea Yo simplemente Lo dejo Por defecto En retardo De la transmisión Pueden configurar El tiempo Que Bueno Este Tenga de delay El stream Ok Yo no lo recomiendo A menos que Por ejemplo Ustedes vayan a hacer algo Como jugar un torneo Donde no quieren que Haya Por ejemplo Stream snipers Ustedes pueden configurar Esto para que Su stream Tenga bastante Más delay Y de esa manera Tarda un minuto Dos minutos En llegar la señal Al servidor Donde están Streamiendo Y les digo Se eviten problemas De stream snipers Cosas de esas Y bueno En reconectar Automáticamente Básicamente Ustedes lo que Van a hacer Aquí Va a ser Decirle Cuanto tiempo Va a tener que pasar Para que se intente Reconectar El stream Automáticamente Por ejemplo Si se les cae El internet O cualquier cosa Ustedes lo configuran Ok Yo lo tengo En 10 segundos Pero bueno Es lo que ya viene Prácticamente Por Por defecto Creo Creo que yo Ni lo tenía habilitado No estoy seguro Pero Bueno Si por ejemplo Su internet Se tarda mucho En En llegar Pues Le dan A reconectar En 20 segundos Por ejemplo Y si su internet Llega muy rápido De que se cae Y vuelve enseguida Pues le pueden dar A reconectar En 3 segundos En 5 No se Y aquí es el numero De reintentos Ok Cuantas veces Va a intentar Reconectar El stream Si Después de 20 intentos Ya no volvió Su internet Pues ya no se Reconectaría Obviamente Ahí depende De ustedes Lo que quieran Configurarle Eso ya es A lo que ustedes Decidan Y bueno Algo que también Se me olvidó Mencionarles Es de que Si ustedes Son Streamean En México Bueno Ahorita OBS Estudio Y no se Si el clásico También Ya tiene un servidor En México Ok En la ciudad De México Pero no se Por que Razones A mi nunca Me ha ido Muy bien A veces No me deja Streamear Simplemente Imposible Pierdo cuadros Infinitamente Y me va muy mal No se si sea Porque esta mal Optimizado Ese servidor Pero bueno Yo el que le recomiendo Mas es que Streameen En San Francisco Es el que menos Problemas me da Y siendo de México Me va Me va perfecto El delay Del stream Es muy mínimo Y me va muy bien En ese servidor Así que bueno Gente Básicamente Eso fue la configuración Si tienen alguna duda No No duden En preguntarme Y si quieren Que haga algún otro Tutorial De como es que Yo hago mis streams O Lo que sea O sea Me pueden preguntar Y decir Ok Me pueden comentar Lo que quieran Así que bueno Gracias por ver este video Si quieren darle like Le pueden dar like Ya saben que yo streameo Todos los días A excepción De los domingos Que es mi día De descanso Básicamente ese día Me lo tomo Para hacer otras actividades Y así Pero bueno Me pueden seguir ¿No? www.twitch.tv Barra superreca Igual se los voy a dejar Ahí en la descripción Y supongo que en la pantalla En alguna parte Así que bueno Ahí los espero Este Y nada gente Nos vemos hasta la próxima Y adiós Bye Ya tenía mucho Sin grabar Un video Un video Gracias.